Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar huella digital en Vivo V29. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña, en este caso Seguridad. Y antes de añadir una huella que establece un patrón, un pino, una contraseña, lo puedes hacer aquí, nosotros ya lo hemos hecho y cómo hacerlo lo puedes ver en nuestro otro vídeo en el canal. Por ahora pulsamos huella digital, confirmamos nuestro patrón y seguimos las instrucciones, leemos el aviso, pulsamos Iniciar el registro, marcamos el eido, los términos de privacidad, pulsamos Aceptar y colocamos el dedo en el sensor. Y seguimos las instrucciones, escanamos el dedo. Pulsamos luego Hecho, más abajo a la derecha y ya está. La huella ya está añadida, se encuentra aquí más abajo, está aquí, huella digital 1. Si la pulsas, puedes renombrarla, si pulsas aquí a la derecha, puedes eliminarla del dispositivo y aquí puedes añadir otra huella, otra huella más. Y ya está. Ahora, al desbloquear el dispositivo, puedes dibujar el patrón en la pantalla o colocar el dedo en el sensor. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dímite el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.